¡Suscríbete! Mi hermosa, Grano de Oro, La Maldita, Infernales, La Perla, Principio, La Joya, Dorado, Huamuchi, González Ranch, Parallón, Deseado, Rosario, Furia y Palma. A ver los ganaderos, acérquense. Antes que nada, buena tarde a todos los ganaderos. Los saluda su amigo El Calmado de Cocula. Hola, soy parte del jurado calificador de esta tarde, de este torneo llamado Los Tres Elementos. Junto con Villa de Capuzano, Güero Bayo y Sergio Carran, que somos los encargados de calificar. Nosotros se van a calificar cuatro puntos. Se califica, reparo, que el toro levante, que el toro gire, que el toro patee, que tenga mucha intensidad. Y vamos a calificar con 50 puntos, del 1 al 50. Somos tres jueces, son 150 puntos. El ganadero tiene seis minutos para que su toro esté listo, sea montado y salga a hacer su actividad. El tiempo corre a partir de que el toro entre al cajón y se cierre la puerta del cajón, de este. Habrá un juez de cajón con el cronómetro en mano, el cual llevará el tiempo. El tiempo será criterio de desempate en caso de empate en los puntos de nosotros. Recuerden, cosa importante, es un torneo. No se valen reatazos, no se valen chicharrazos, no patadas, no se valen pasar corriendo frente al toro, no se valen tirarle un sombrerazo, una gorra o una capa o algo así, no se valen. En caso de hacerlo, el toro será descalificado. En caso de que el toro se azote deliberadamente, premeditadamente, el toro se descalifica. Si el toro cajonea o se avienta contra los pániles, el toro se descalifica. ¿Qué opina? El día dijo 50, 30, 20. No me levanten las manos, compañero, pues 50, 30, 20. 50, 30, 20. ¿Qué es lo mejor, todo? Yo manejo 100 allá. ¿Qué es lo mejor, todos? ¿Qué es lo mejor, todos? ¡De verdad! ¿Qué es lo mejor, todo? No, 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 no. ¡Me levanten las manos, todos los pániles! ¡Furia! ¡Furia! Ahí, ya, 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 ya. ¡Esto, es decisión, los padres, porque los diversos partidos... hasta el bonito de andar eres como la sandía que en el lugar de por fuera si quieres que a tu te goce pide a Dios que me muere al cabo que mi querida india perra dice sin duda será histórica una tarde histórica para el Valle de Iguala porque esta extraordinaria lista no la teníamos desde hace muchísimos años además en la historia del jaipeo de su amigo Trini Nava no recuerdo haber visto nada como esta bien vamos a ver rápido, rápido, rápido los voy a ir mencionando tienen que estar ya ahí a la vuelta de la esquina para que se vea profesional este asunto para que se vea disciplinado este asunto Rancho La Revelación todo se llama compadre de Texas viene Cangurito bien, vamos a mandar a traer el segundo ganadero Rancho ahí están, pásenle, pásenle para que le vayan entregando los reconocimientos allá, allá se los van a ir dando Rancho Villarosa Ema de la Cruz Rancho Villarosa Rancho San Cristóbal Gabino de Lagunitas vamos a mandar a traer a Gabino también Rancho Aguasarca de Tizuanán Ranchi vamos a ver Ranchi de México ahí está vamos a mandar a traer a la mantita de Cortazán Guanajuato jinete pequeño de China pequeño de China viene Rancho El Farallón la estrella de Huizuco Rancho González Ranch Reverde de Atlamajal todo el mundo Rancho Navuachi Borre de Ameca Rancho Navuachi Borre de Ameca Rancho Revolución de Kikiriki de Juchitepec otro más también nos acompaña Rancho Santa Cunda jinete Canelito de Apatlaco Los Infernales Jorge Roca Rayo de la Venta su jinete Rancho El Canelo de Humberto Castro su jinete Pistolero de Oaxaca Rancho La Coya el Boboque de Chilacachiapa Rancho El Patrón jinete La Changuito de Taxco rancho La Carbonera jinete La Teco de Puente Chogo San Isidro jinete junior de Morelos rancho La Perla jinete Morongo de Huizuco hay tal desfile hay tal desfile hay tal desfile rancho sueño de Gloria jinete doctora de Apatlaco rancho las jugantas de Jorge de Iguana junior del Expa rancho el principio no me da un jinete todavía rancho San Luis Tenango la esfera de San Juan rancho rancho el Rosario jinete La Tusa de San Jerónimo rancho el Moamuchi de Luis García jinete Gallito de Plantizapán rancho el Guayabito el Gorupo de Jalisco rancho la Furia el Niño Alegre de Zumbango rancho el Grano de Oro el Pequeño Tom rancho la Peña de Sacuelpan el Ticolo de Ayuda rancho la Palma de Poloncingo toro palabras mayores viene Morelitos de Guajitlán rancho los Titanes viene la Sombrita de Guaxi el Rancho el Teseado el Jinete el Garrugo de Zumbango rancho el Torero el Turqui de Guajitlán y tenemos a Llano de Agua y a Rancho la Celia que no me han entregado todavía los los Jinetes vienen así de que ahora sí los vamos a hacer famosos esta noche gracias para mí por acordarte de este un buen jinete así como estamos formados hoy en esta bonita plaza y hoy llegaremos tocaremos su puerta a los privadas a tenerlos ordenadas pasa pasa mariente jinete marientes caballeros marientes caballanes y si vamos al Camino ranchero con celulocita se vienen contidos su voleto de entrada ya ya está apagado amén 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 no no amén 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ahí viene la hija más que chido, se llama la generación Jorge, y se llama Rancón, está el campo. Cuando venimos cabezales, el alto está completo, el alto está completo, papá. Pero de que las trae, las juegue, de que las juegue, las trae Lantosa. Aquí viene el de Costa Grande, Lantosa. Y ahí está, mira si papá, y ahora mismo entonces agárrese, oiga, lo que me piensan, lo jalan, lo llevan, lo van, y tal. Y siguen callando las cosas, oiga que conza en las aguas, la gente se quita, la gente se quita, la gente se quita. Se va, se queda, se va, se queda. aquí Hoy es cuando Chile Verde, aquí está Chiltepín, el tigre, lo está cazando, viene la moto, lo está cazando, vamos a ponerle ruido, ahí te va, ahí te va Chiltepín, ahí te va Chiltepín, lastima, lastimado Machito, lastimado Machito, papá. Yo siento la pena de derecha en su amor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Apenas puedo dormir, pasarte en los manos en los ceros, voy a hacer ese papá, ya se puede. Es la juganda número 26, como ustedes saben, es un viejo lobo de Barbie, que le dio que va a estar haciendo. ¡Y le va, muy le va! ¡Cándrese nomás! ¡Qué bonito! ¡Amancha senito! ¡Amancha senito, gente! ¡Amancha, bien jurada! ¡Fuego, bonito! ¡Fuego! ¡Fuego, bonito! ¡Fuego, bonito! Lo sigue castigando bonito Ahora los niños cuando se Que el dominio de la monta Lo castiga sabroso como usted sabe Es un viejo lomo de barrique Que ahora está haciendo ¡Uy le va! ¡Uy le va! ¡Ándrese nomás! ¡Qué bonito! ¡Amárdese el niño! ¡Amárdese el niño! ¡Amárdese el niño! ¡Amárdese el niño! ¡Bien jugada! ¡Bien jugada! ¡Bien jugada! ¡Sigue el calor! ¡Sigue el respaldo! ¡Sigue el reguilete! ¡Lo sigue castigando bonito! ¡Y yo alegre! ¡Y yo alegre de su palco! ¡Cuidado! 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 ¡Ayúdenlo a chenicabezal! ¡Ayúdenlo a chenicabezal! ¡Se mavió el toro! ¡Se mavió el toro de tanta vuelta! ¡Vaya, vaya! ¡Y no lo vas! ¡Quinete el peligro! ¡Quinete el peligro! ¡Y le quitó el castigo! ¡Cuidado! ¡Le quitó el castigo! ¡Cuidado! Frec Schultz ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Y se llama 18! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Cuatro minutos! ¡Cuánto falta! ¡Y los hayan salido! ¡Les va impresionante, señores! ¡Aquí está! ¡Un saludo que tiene que ver! ¡Un gilet a Castillo y Castillo! ¡Golitos abrazos! ¡Alores! ¡Las manos! ¡Alores! ¡Los pintura! ¡Feliz! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Cuánto! ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Agu TD! ¡Suscríbete! 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 ¡No hay mañana! ¡Tiene que ser hoy! ¡Sí! ¡Pero no hay mañana! ¡Tiene que ser hoy! ¡O sea que ya no suben esta aventura! ¡Y aquí viene la buena! ¡Ya va! ¡Ya está bonito! ¡Y aquí los salveos a la lucha! ¡Aquí ya está! ¡Lancho de la Sonia! ¡Se encanta! ¡Se encanta! ¡Se encanta! ¡Se encanta el camarón de Ojo! ¡Ya está! ¡Lancho de la Sonia! ¡Se encanta el camarito de Cochumbo! Metieron los lazos! Tayeron los lazos! Metieron los lazos! ¡Cayeron los lazos! ¡Y esto que juega mi bien de nuevo! ¡Ven a escuchar! ¡Ven a escuchar! ¡Está completa la carga! ¡Está en la bajada preparada! ¡Y se agarró! ¡Y se agarró! ¡Terminado! En la ausencia de hoy, Goleto no tiene regreso ¡La Perla de Huichumbo! ¡Ahí está Huichumbo! ¡Ahí está Guerrero! ¡Vamos a pedirle que pase al centro del Toro! Porque es el Toro llamado Mayo Volador del Rancho, una Perla ¡Qué chulada! Así es que aquí está el tercer lugar ¿Su jinete quién fue? ¿Su jinete quién fue? ¡El... 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 ¡Qué chulada! ¡Qué buen jalón! ¡Qué buenas vueltas! ¡Qué buena monta! ¡Eso es! Refiriéndonos al tercer lugar ¡Viene en segundo lugar! ¡Con 117 puntos! ¡Calientito en segundo lugar! ¡Se lo lleva un Toro llamado Tres Coronas! ¡Rancho San Luis de Jalisco! ¡Rancho San Luis de Jalisco en segundo lugar! ¡Con su Toro Rancho! ¡Con su Toro Tres Coronas! ¡Rancho San Luis de Jalisco! ¿Dónde están? ¿Dónde están los de Jalisco? ¡Ya se fueron los de Jalisco! ¡Aquí está! ¡Saludando al público! ¡Damas y caballeros! ¡Pues no le llegaron a los 150 puntos! ¡Pero casi! ¡125 puntos en primer lugar! ¡125 puntos en primer lugar! ¡Y de acuerdo a la experiencia de los jueces! ¡De acuerdo a la disciplina del profesionalismo de los jueces! ¡En primerísimo lugar! ¡Se lo lleva... ¡Rancho! ¡Charan, charan! ¡Ahí va! ¡Se ha quitado la emoción! ¡Si no viene chiste! ¡En primer lugar! ¡Se lo lleva... ¡Rancho! ¡Empieza con R! ¡Rancho! ¡Empieza con R! ¡Se lo lleva... ¡Rancho del Rosario! ¡De Jalisco! ¡Ahí está! ¡Rancho del Rosario! ¡Consultor Juanache Cruzado! ¡Con 125 puntos! ¡Y ahí están los chavalones de Rancho del Rosario! ¡Valeó la pena el viaje! ¡Muchas horas de camino! ¡Ahora sí, damas y caballeros! ¡Quiero que me regalen un aplauso a todos los que participaron! ¡Dejen un aplauso a todos! ¡Porque la verdad nos pasamos bien! ¡Porque la verdad que buen caribeo! ¡La verdad que buenos toros! ¡Aunque los que perdieron! ¡Pues naturalmente no llevan dinero en casa! ¡Pero se van contentos! ¡Porque qué bien jugaron sus ejemplares! ¡Y qué buenas montas su móvil! ¡Así de quedados y caballeros! ¡Aquí está entregando el premio al primer lugar! ¡Rancho del Rosario! ¡Toro Guarache Cruzado! ¡125 puntos! ¡Es mucho! ¡Pero de que me las trae suele! ¡De que las puede las trae la cosa! ¡Aquí viene el de Costa Grande! ¡Aquí está! ¡Mira ese papá! ¡Y ahora sí! ¡Entonces agárrese! ¡Oiga! ¡No con un pez! ¡No jala! ¡No lleva! ¡No trae! ¡Y está! ¡No se agárrese! ¡Y sigue peleando la cosa! ¡Hoy ya tiene un pez! ¡Las aguasas! ¡Las aguasas! ¡Las aguasas! ¡Las aguasas! ¡Las aguas! ¡Se agárrese! ¡Se agárrese! ¡Aquí está! ¡Un pez! ¡Un pez! ¡Va! ¡Que vaya! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!